Hola, muy buenas gente, yo soy Recyken y estamos hoy otro día más aquí en otro capítulo de Aion. Vamos a continuar con nuestra aventurita y tenemos que hablar con Damino para completar, para seguir, digamos, la misión de campaña de Un Ruego de los Limps. Bueno, seguimos por aquí, hablamos con Damino y nos mandará a una especie de otro mapa con una batalla, como ya podréis ver, mirad, veis como es otro mundo, estamos en otro mapa, nos ha cambiado toda la ropa, porque digamos, nos está despertando los recuerdos que teníamos de lo último que habíamos hecho. Como os recordaréis, estábamos en una fase amnésica. Perfecto, vamos con Belpartan y le damos, veis, ya tenemos alas, pero solamente aquí, aún no las podemos conseguir. Están grandes peligros. A ver, están luchando... Los líneos... Los líneos... Los líneos... Contra va la Uris... Entonces, contra va la Uris... No están luchando aquí, los legionarios... Draco... Aquí no tienes que hacer nada, aquí el personaje va solo, y ya hemos llegado. ¿Veis? Solamente tenemos que hacer esto, ver la secuencia y ya está. Perfecto, ahora tenemos que hablar de otra vez con el camino... Los doy la bienvenida. Los líneos... Después los daminos... Y tenemos que hablar con Calio. Pero... A ver, que tenemos que hacer... Vale, no, no. Podemos volver con Calio tranquilamente. Pero le damos a retorno, como estamos vinculados a Arcarios, como os acordaréis. Le damos a Arcarios vinculados, le damos a retorno y apareciremos aquí. Perfecto. Simplemente tenemos que hablar con Kavion. Y habríamos completado esta misión de campaña. Vos, Deiva, que seguís el camino de la luz. Espero que hayáis podido ayudar al limbo, Reisiken. En realidad, la de sus criaturas no es muy lucrativa, los habitantes de pueblo desean convivir con ellos en armonía. Si los lindos están contentos, los habitantes de pueblo también. Esto es lo que nos garantiza nuestro sueldo, así de sencillo. ¿Tienes algo que contarme? Le damos a la maza. En esta misión, tenemos que solucionar el objeto que nos interesa. En este caso nos interesaba la maza. Pues la arma que podemos equipar. Pero, como podéis ver, la maza que nos han dado es peor que la que tenemos. Porque nos salió una buena maza. Para esta zona del mapa, claro está. Perfecto. Tenemos mucha cosita por aquí, lo vamos a vender todo. Esto tal cual está así. Porque esto, a ver como era. No nos darán nada por esto. Nada. Vale, nada. Esto se puede vender todo. No nos sirve ni para la esquina. Acercaos. No nos sirve ni para el comerciante y nos llevamos los objetos. Así vaciaremos un poco el inventario y conseguiremos unas esquinas que siempre van bien. Así. Todo esto vendido. Vale. Hemos hecho un poco el inventario también. Adiós. Vale. Aquí lo tenemos listo. Ya podemos ir para devolver la misión esta de reducir a los huargos. Vemos que con la controlatura está aquí en el campamento del Jhoné. Por lo tanto le damos aquí a transporte aéreo. ¿En qué dirección? Podemos ir con el teleport normal. A ver como nos sale más de gato. Buen viaje. 774. 71. Uy. Así, así. Nos ahorramos la mitad. Vamos a hacer el teletransporte rápido. Como si fuera el retorno. Y para hacer esto tenéis que personalizarlo. Con la tecla M para que se os salga el mapa. El mapa físico. Con el rato le dais a uno de estos símbolos. Al que os interese. Le dais. Y podréis transportaros allí. Pero como veis tener un tiempo de recarga de 9 minutos. Y el retorno de 17. O sea, esto es importante pensarlo bien antes de hacerlo. Primero hacer todo lo que sea necesario aquí. Buenos días. Esto también lo cogemos. Esto también nos vendrá de paso para después. ¿Estáis bien? Tenemos que acordarnos bien. Sobre todo de cuando hacemos esto. Rápidamente devolver las misiones que sean necesarias. Porque así de esta manera aprovechamos el viaje rápido. Pero si no, ya veis que tenemos que esperar un tiempo para que se nos recargue. Aquí que me interesa más pociones. 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 En este caso cogemos DPM. De puntos de mana. Perfecto. A ver. ¿Estáis bien? ¿Usted tiene misión más también? Pro de música. Usted no lo ha hecho nunca esta misión. Pero nada. Haced todo lo mejor que podáis. No nos interesa. Podemos ir. Vale. Vamos a hacer estas dos misiones de aquí. Pues esto se hace en la siguiente zona. O sea que aprovecharemos y ahora hacemos las dos a la vez. Vale. A ver. ¿Qué más os tengo que contar? Antes me parece que nos han dado un título. Los títulos son unos añadidos que nos salen debajo del nombre de personajes. Y que nos otorgan una serie de beneficios. Por ejemplo vamos aquí. Veis tenemos una. Tenemos un título solo de momento que es el amante de los árboles. Esto cuando sale un título nuevo nos pone aquí. Y como podéis ver si nos ponemos este título si nos lo equipamos entre comillas. En este caso nos daría un más cuatro de precisión. Esto siempre viene bien. Le damos encima del nombre porque ahora esto también ha cambiado un poco. Le damos así y ya lo tenemos equipado. Perfecto. Pues vale. Vamos para allá. Vamos para la mina. A ver si podemos hacer estas dos. Y chicos ya casi estaremos a nivel 8. Ya pronto podremos trascender a Daevas. Ascender y que es que debemos hacer la fase. Este no tenemos nos interesa para nada. Han hecho un poco de limpieza ya. Bien, bien, bien. Nos hemos ahorrado el trabajo. Vale. Ya estamos en la mina Dukaki. La mina de Kabara. Como veis estos Dukakis tienen el símbolo de la misión de campaña. Por lo tanto les tenemos que arreglar. Esto sería fatal e ilegal. Lo podéis comprobar. Una vez miramos la descripción del... Bien, ¿veis? Tal e ilegal. Para examinar un enemigo. Como veis ese queda así como... Que sale como una especie de aura. Esto quiere decir que podemos recoger objetos. Si no tuviera ningún objeto para recoger. Desaparecería tal cual lo hemos matado. Por lo tanto. Cuando veamos que nos queda enemigo así. Como los otros. Miramos a ver que tienen. No nos interesa. Pues vale. Pero siempre ven cuando dan quinas. Los otros los miro por las esquinas. Más que nada. Vamos así a atormentar. Hasta que nos llegamos... Digamos, ahí habíamos subido a Daevas. No podemos... Sería el cantor flérigo. Mierda. No se ha visto Tursing. Mierda, mierda, mierda. Es que es más complicado. Los Tursing son más fuertes que... Como podéis ver. Tengan mucho más que los Gokashis. Los Gokashis son... Un pan comido. Pero aquí con los Tursing. Uy, uy, uy. Déjame... Nuevo de mi vida. Bueno, así. No es ahí el bosque. Pero es lo que tiene. Bueno. Y el sacerdote. Como veis. Nos ha puesto en apuro. Pero en un momento nos hemos tirado un par de esquíos de cura. Y nos hemos recuperado. Y bueno. Hemos subido de nivel. Ya somos nivel 8. Al principio. A partir de nivel 9. Cuando lleguemos a nivel 9. Ya podemos mirar de... Hacer la ascendencia a la EVA. Porque después se nos bloquean los niveles. Por eso no interesa tampoco hacer muchas misiones. Cargarnos de misiones. Antes de llegar a... A nivel 10. Bueno, 9. Digamos. Bueno. 10. Porque a partir del 9. No subiremos más. Aunque tengamos la barra llena. Ni matando bichos. Ni nada. O sea que... Por eso es muy importante. Una vez lleguemos a nivel 9. Y la de hacia la misión de trascender a la EVA. La extracción. Porque de esta manera. Desbloqueamos el tope este. Y podemos acumular. Digamos experiencia de las misiones. Pues si no. Jodida. Pues bueno. Vamos a hacer esto. Que ya nos queda poquito. Solo que tenemos que matar uno más de estos. Y iremos para el caldero. El caldero está en medio de... De un campamento. Que queda por aquí. Mierda. Me ha visto aquí. He escuchado la alerta. He visto este. Cuando se ha visto esto. Es que le ha dejado un enemigo. Hay que pensar. Ostras. No hay... PVP de momento. Chicos. No hay... PVP de momento. En este momento. No hay PVP. En estos mapas. No pueden venir. Digamos. Gente. Que se haya cogido a la raza de Asmodiana. A molestar. Porque no... No pueden venir a este mapa. Veis. Este es el caldero. Le damos aquí. Veis que sale una rueda. Cuando salen las ruedas. Es que podemos interactuar con este mapa. Vale. Tenemos que ir con pernos. Que pernos. Tenemos que ir donde. Es este de aquí. Pernos. Que también es que después nos permitirá ascender a la evas. Por lo tanto vamos ahí con pernos. Vamos con pernos. Rápido. Muy bien. Como han vaciado un poco el mapa. Está fácil. Pasa por aquí ahora. Bien. Nos ha visto. Vosotros tranquilos. No le hagáis caso. Tirando. Porque... Al cabo de un... De una distancia. Os deja de seguir. Por ejemplo. Se ha escuchado. Se ha escuchado como un ruidito. Cuando se escucha eso. Es que ya no te persigue. Este ahora pronto también lo hará. ¿Veis? Se ha escuchado. Cuando se escucha esto. Es que ya no te persigue. Te ha dejado de persiguir. Perfecto. Vamos a hablar con OZ. ¿Qué puedo hacer por vos? Tenemos que acabar con tres guardianes Tursins. O sea. Tenemos que volver ahí. Y matar a tres guardianes Tursins. Vale. Como podéis ver. Esto es un poco pesado. Pero bueno. Nos vemos bien para experiencia. Para conseguir experiencia. A ver si podemos ganar el nuevo 9. Podemos hacer la misión de descendencia. Mierda. Me ha visto ese. Ahora nos vean unos cuantos. Porque veo. Vamos a ver. Si he pasado. Que no me vieran. Ahora nos dejarán de seguir. Bien. Ya está. Muy bien. Tenemos que. Tenemos que ver. Donde están los guardianes Tursins. Me parece que por aquí habían. Mira. Aquí hay dos. Aquí hay uno suelto. Vale. Vamos por este que está solo. De momento. De momento. Al menos así. Al menos son muchos auto mentares. ¿No? Sí. No. Nos tardamos mucho ¿No? Tenemos mucha prescripción mágica ¿No? Me ha salido una familia de magia, tío, esto. Bien, ya tenemos uno. Cuando de eso nos curamos. Mejor curarnos, porque ya tenemos que lo echamos entre dos juntos. Esto será complicadito. A ver si tenemos algo más. Esto no nos dará nada. Nos da 24 puntos de vida más, pero no sirve de nada. Vale. Pero le damos a este. Hubieran dos. Bien, hemos matado el segundo. Mira, tenemos un cintrón. No sé si tenemos ninguno. Pues no. Mira, nos lo vamos a equipar. Esto también viene bien. Bueno, tenemos más o menos pesado. Aterno medio equipado. Aún nos faltan hombreras. Esto aquí no te lo dan de momento. Anillos. El casco. En este caso también podremos llevar un escudo. La mace le permite llevar el escudo. Atarmentar. La mordera de esto. Y metemos el stun. Este ataque de stun va bien, pero no siempre entra. Es el problema que hay. Hay dos peces de stun. 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 Y entre de casi siempre. ¿Veis? Ahora tenemos que... Hemos terminado con los tres... Guardarles... Tursils. Pues tenemos que ir otra vez con Oth. Es lo que pasa. Es lo que os decía. Al principio son un poco pesaditas. Porque... Ven para... Ven... Ven allí. Vuelve. Ehm... Después vuelve allí otra vez. Porque... Te pido otra cosa. Uff. Esto se me hace un poco tedioso. Pero bueno. Lo importante es que el juego... Te lo pases bien. Esto es lo más importante. Este juego... Al principio renegaba mucho de... De los MMORPG. Y al final he terminado jugando mucho a este. Conociendo mucha gente muy maja. ¿Qué puedo hacer por vos? Vale. Miramos a las botas de cuero. Y perfecto. Las podemos equipar. Son mejores que las que tenemos. ¿Veis? Como puedes comprobar. Son mejores estas. Que las que tenemos. Por lo tanto. Vamos a equipar. Y ya está. Vale. Ya la tenemos. Ehm... Ahora... Mejor que vayamos con pernos. Y de camino. Podremos completar dos misiones más. La investigación de Zeta. Y pernos de rosario. Hemos descubierto otra zonita. ¿Veis? Esta es para la misión de las pernas de rosario. Esta es muy sencilla. No tiene mucha complicación. Los amigos no consiguen que hacen daño. Bueno. Esta es una misión de recolección. ¿Eh? Matad a ese bicho. Y le dejo a reposar. Muy importante. Cuando vayas a un grupo. Hay una opción. A ver si... A ver si... Consigo ponerle un grupito. Un... Un momento. Un día. En el siguiente vídeo. A ver si lo puedo conseguir. Yo os mostraré. Como hacer. Para que todo el mundo pueda. Coger el... El servicio es un grupo. Va por un corteo. Hasta que no... No labra que le haya tocado abrir ese... Digamos. Recoger lo que lleva el... El... El bicho. Pues... Pues malo. No... No podemos hacer... No podemos coger nada. Por lo tanto. Les interesa que todo el mundo pueda bloquear. Esto se... Se hace desde... El menú de... Del grupo. Que... Cuando estrenos a un grupo. Salen... Los nombres. Aquí donde os marco yo. Más o menos. Esta zona de la pantalla. Después lo podéis mover. Más para arriba. Más para abajo. Como mejor os vaya. Para ver los integrantes del grupo. En grupo podemos ir hasta 6. En el mismo grupo. Después en Alianza... Es que son 24. Que podemos estar en el mismo grupo. En el mismo grupo que nos han aquí. En el lado de la pantalla. Donde os mostraba. Ahí solamente se puede llegar. Solo puede llegar. Se puede llegar. Se puede llegar. Se puede llegar. Por lo tanto. No puedo llegar. Se puede llegar. No puedo llegar. En el mismo grupo. Sigue que... Se puede llegar. Se puede llegar. Que obligan a ir. En la Alianza. En la Alianza. Pues es un 24. Y como os dije. para mirar después de la alianza, le damos a la L y veis, tenemos 4 grupos de 6, por lo tanto son 24 personajes dependientes de una alianza. El ver esto cuando veo luchar contra los asmodeanos en su condición, anda que no mola ir ahí con tu grupo, con 24 dándole palos a los rivales. Bien, ahí tenemos una, y nos faltaría... Ah, ya nos tenemos las dos. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos a acuntarnos. Venid, rápido. Bien, ahora tenemos que matar los urbones del bosque. ¿Qué es esta Super Zeta que se ve? Bien, hemos notado uno. Cogemos la espora de Zeta. A ver si tenemos una. Vamos a este otro. Vamos otra vez. Bien, tenemos otra. Nos vamos a curar. Que nos ha dejado tocados, eh. No me han visto que estas otras son peligrosas. Vale. Estamos muy bien curados. Vamos a para la última Zeta. Ahí tenemos otra. Vale. Vamos a implementar. Stun. O me ha entrado, ¿veis? O me ha entrado la stun. Ya está. Vale, sí. Vamos a volver. Os digo, este trozo es un poco pesado. Es el trozo más pesado del mapa. Y como lo puedes comprobar, estamos a punto de subir otra vez. Creo que entregando esas dos misiones le podremos ir para la de ascendencia. Venid, rápido. Estamos aquí. Le entregamos todas las esporas. Ahora tenemos que ir a la mina de Cavara y verter el caldero traslo. Vale, pues vamos allá. Bueno, tenemos primero que volver a las misiones, a ver si supimos. Vamos. Vale, a ver, a ver. Ya pronto seremos de ahí, ¿vale? Ya podemos coger nuestra clase. Eh, ganas ya. Vale. Vamos aquí. ¿Qué puedo hacer por vos? Vamos con Oz. Esperanza. Bien. ¿Veis? Ascensión. Ya tenemos la misión de cambio de clase. Ehmm... Ahora ya, si completamos esta, ya seremos Daivas. Que vaya, es lo que más nos interesa en este momento. Ahora, hacer la ascensión. Una vez más o menos, no? Vale. No hay nada. Mmm. Voy a ir con perlos. Tengo que ir con pernos. A ver qué nos cuenta de la ascensión. Como veis, hemos subido muy rápido. Si hacéis estas de campaña y tal, no hay problema. Nos envían la hoja de Triona. Tenemos que rellenar una gotera que, como podéis comprobar, la tenemos en el menú de inventario, pero en este apartado de aquí. Veis como especiales que se pueden almacenar ciertos emisiones y tal. Es esto. ¿Y cómo podemos recoger el agua? Tan sencillo como darle el botón derecho en el agua y ya está. Y ya tenemos el agua. Con el botón derecho, en este momento, os lo haces solo. Aquí. Luego recoger agua. Ahora tenemos que ir a hablar con Danilo. Aquí en medio, que nos lo tapa el nombre. Y a ver qué nos cuenta el buen amigo Danilo. En principio nos dirá, pues bueno, si queremos recuperar los recuerdos. Como ya veréis. No adelanto nada. Quiero hacer mucho spoiler. Igualmente he metido un montón de spoiler, pero más que nada para explicar cuatro cosillas. Veis cómo funciona todo esto. Y aún nos falta un poquito. No hemos visto casi nada. Pues más adelante podremos tener monturas. Tener más las mascotas. Como os dije, me parece que os lo dije. O sea que está completito. Tiene nuestro apartamento. Podremos comprar más adelante nuestra casa. Pero esto vale mucho dinero. Y tiene mantenimiento las casas. Y el apartamento no. El apartamento, como que te dice, te lo dan. Te lo regalan. Es muy limitado en cuanto a espacio. Pero bueno, siempre para decorar un poquito y tal. Es un añadido que siempre da gusto que esté. Pues nada. Estamos aquí en un damino. Lo dejaremos aquí por esta vez. Este vídeo será un poquito más corto que los otros. Porque quiero hacerlo todo seguido. Lo de la parte de la ascensión. Para explicar bien todo lo que son. Qué clases coger. En este caso entre las del sacerdote. Y por lo tanto es mejor terminar de hacerlo todo juntito. Que nos quede bien bonito. Y así la gente lo tenga fresquito cuando sea necesario. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Lo vamos haciendo poquito a poquito con calma. Esto es lo más importante. Y sobre todo que nos lo pasemos bien jugando. Y sobre todo que os también me gusta la idea de cómo funciona el juego. Y podéis ver lo que nos ofrece. De una manera. Intento hacerlo de una manera más. Más facilita. Sobre todo como os dije. De cara a todo el mundo. Pero sobre todo a los que quieran jugar de nuevo. Y para que les quede claro. Lo más claro posible. Pero esta porque nunca les queda claro. Cómo funciona el juego. Explicarlo bien. Con tranquilidad. No estamos en ninguna competición ni nada. O sea que. Intentamos pasar un buen rato. Esto es de lo que consiste. Y sobre todo. Pues disfrutarlo. Disfrutar el juego. Está como es. Que la verdad. Que dentro del game está muy bien el juego. Pues nada chicos. Dale like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Ion. O de los otros. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.